Cada noche me llaman a esos pais En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco o sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido expiando El humo escapa huyendo y Desmurtido por el vago del cielo La luna llena sufre París Ha transformado en hombre Adenis Rueda por los bares del pulver Se ha alojado en un sucio estar Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una ave con la que irá a contemplar La luna llena sufre París Algunos fracos tú va a venir Esta noche Una ave con la que irá a contemplar La luna llena sufre París Ha transformado en hombre Adenis Lobo hombre en París Lobo hombre en París Son hombre Adenis Son hombre Adenis Luna llena sufre París Gracias.